vamos a dar paso a nuestro próximo invitado, ya lo tenemos aquí en pantalla aquí lo tenemos bueno, Rodrigo Bravo piloto militar, investigador escritor y como yo decía, un amigo de la voz del norte un amigo de demonios también porque siempre ha estado queremos agradecer por supuesto por darse el tiempo, escritor vamos a estar destacando también los libros bueno, él los va a destacar los libros que tiene, que ha escrito y bueno, nos conocemos hace mucho tiempo también con Rodrigo y queremos darte la bienvenida y agradecerte por estar acá en este espacio gracias Cristina agradecido soy yo por la invitación aprovecho de saludar a Carlos Alberto que está ahí, también un gran abrazo y también soy un seguidor de demonios así que muchas gracias por por considerarme en esta en este encuentro geológico la serena que lamentablemente no se pudo hacer de manera presencial pero afortunadamente gracias a la tecnología podemos llegar incluso más gente así que aquí estamos listos para hola Rodrigo te mando un saludo rápido qué placer qué placer tenerte en esta jornada gran amigo de demonios es casi un panelista de demonios así que muchísimas gracias Rodrigo me pone muy contento también que estés participando de esta jornada somos todos demonios sí, claro todos todos nos sentimos un poco demonios y estamos felices de poder ser parte de esa comunidad y siempre estar atento a todas las transmisiones diarias hay un ratito más Carlos para todos nuestros amigos que nos están sintonizando por la voz del norte para que sepan que Carlos tiene un canal que va de lunes a jueves todos los días con programas en vivo con diferentes temáticas así que es un esfuerzo increíble que hace Carlos así que en un ratito más lo vamos a estar destacando así que bueno ahora vamos a invitar a que a que Rodrigo nos cuente lo que tiene preparado para para compartir con nosotros el día el día de hoy voy a compartir mi pantalla a ver si se puede apreciar ahí no sé si ustedes la están viendo si la están viendo me avisan para para comenzar si y nosotros nos vamos a desaparecer y te vamos a dejar aquí todo el protagonismo para que nos cuente lo que tienes preparado para el día de hoy muchas gracias bueno yo mi presentación se llama Fología Eronáutica precisamente basada en lo que es un nuevo paradigma voy a hacer una pequeña introducción de lo que significa eso y por supuesto ver o tratar de contestar esa pregunta tan compleja que dejaron que es parte de este encuentro que significa estamos más cerca de contacto que es una pregunta yo diría muy difícil pero haremos todo lo humanamente posible bueno antes que de partir con la con la esta conferencia quiero decir que también envío un saludo a Joseph Guijarro y lamento mucho lo que comentó en el sentido de que si ahora los fenómenos se llaman UAP UAP en español los investigadores van a ser guapos yo tendría que retirarme de inmediato de lo que es la ufología porque de eso sí que no tengo absolutamente nada pero espero que siga llevándose ufología nomás así que sigo el temario de esta presentación bueno vamos a hacer una pequeña introducción lo que son las ciencias y los paradigmas la ufología aeronáutica con detalle para poder entender lo que es la ufología aeronáutica hay que hacer un pequeño barniz sobre lo que es la ufología y las conclusiones junto con un set de preguntas voy con la introducción el concepto ufología aeronáutica parte del libro que se publicó el año 2010 acá en Chile y que hoy día está publicado gracias a Revisión y Anómalas en ese sentido tengo que dar las gracias a Pablo Bergel que es el editor de Revisión y Anómalas una editorial española que está en Málaga y de hecho se ha encargado de hacer la reedición de libros llamados clásicos de la ufología esta es una pequeña vitrina de lo que tienen ustedes yo los invito a que vean en su página www.revisionanomala.com y ahí está Ufología Aeronáutica la verdad que para nosotros fue un honor el estar ahí porque insisto esta Revisión Anómalas se encarga de reeditar libros clásicos entonces el estar con Jacques Vallée con John Kill con Andrés Faves Kaiser con Néstor Berlanda y por nombrar varios algunos es una vitrina impresionante y sobre todo es un honor vuelvo a insistir entonces en un rol quizás no tan protagónico nosotros estamos en el mismo escenario pero como actores secundarios frente a estos verdaderos monstruos que son de la ufología que han dejado una huella y han dejado plasmado en sus publicaciones lo que hasta el día de hoy sigue siendo la incógnita de este fenómeno tan interesante bueno vamos en materia lo que es ciencia y paradigmas ¿por qué yo digo o por qué trato de decir de que este nuevo fenómeno no nuevo fenómeno esta nueva conceptualización que significa la ufología es un nuevo paradigma entendamos primero lo que significan los paradigmas cuando hablamos de paradigmas hablamos de que es una relación lógica entre nociones es decir cuando se ponen de acuerdo una comunidad hay paradigmas científicos hay paradigmas religiosos hay paradigmas médicos y también hay paradigmas aeronáuticos la gente que trabaja en aviación y sobre todo en la parte de seguridad operacional la investigación de accidentes sabe que existen ciertos patrones o ciertos comportamientos que deben ser analizados y estudiados pero no todos siempre son iguales por lo tanto eso requiere una especie como de una relación precisamente de los conocimientos que hay para generar un paradigma cuando hablamos de paradigma tenemos que obviamente profundizar lo que significa el conocimiento y ahí entramos a lo que es el episteme o la epistemología o lo que es el estudio del conocimiento como área de la filosofía o rama de la filosofía y entramos de lleno a lo que Karl Popper plantea como definición del conocimiento que es la mezcla perfecta entre verdades y creencias resulta que hay un problema que es un problema más bien de la modernidad y eso yo soy bastante tajante en decirlo hoy día existe una suerte de lo que se llama la superstición de la ciencia la superstición de la ciencia y bien lo plantea René Guenón es en cierto modo el choque del conocimiento entre o yo diría dos grandes como visiones uno el conocimiento tradicional que es algo que no tiene nada que ver con el misticismo porque hay una confusión más o menos importante respecto a eso y que es una de las visiones más bien yo diría postmodernista y la modernidad que la modernidad en cierto modo lo que ha hecho es una desacralización es decir ridiculiza todo lo que sea metafísico y cuando hablamos de metafísico no estoy hablando de algo sobrenatural no estoy hablando de algo divino sino que hablo netamente nociones de la razón y esas nociones de la razón es lo que vuelvo a insistir es el conocimiento tradicional desde que no sé si llamarle tiempos modernos pero el postmodernismo se ha encargado de minimizar eso en ese aspecto la ciencia ha tenido un muy mal ejemplo la academia en cierto modo minimiza estas visiones más bien por un tema casi ni siquiera de estatus yo creo que es de desconocimiento porque yo insisto la esa visión más bien o como visión racional de las cosas tiene que ir acompañado con todo un sustento mitológico que viene desde el origen de la civilización hoy día eso se ha disminuido se ha minimizado y hoy día incluso vivimos un presentismo que significa eso que toda la historia está siendo hoy día juzgada y analizada con los valores éticos morales y conocimiento de la actualidad y eso es absolutamente irresponsable porque hacemos juicios de valor respecto a ciertas situaciones y no me quiero desviar más del tema porque esta sola diapositiva da para una charla completa hacemos juicios de valor teniendo antecedentes teniendo no tan solo el conocimiento sino que además una serie de emociones que dejan completamente de lado los contextos en los cuales se desarrollan las cosas aquí no quiero pecar de reduccionista en el sentido que si hay algo que se hizo de forma criminal por supuesto que hay que considerarlo así pero cuando analizamos la historia completa con un presentismo que es vuelvo a insistir irresponsable se genera esto que estoy hablando que es ese choque donde la verdad pasa a ser casi un tema netamente conceptual de idea más bien sentimental y todo lo que significa algún indicio de creencia o algo que acompañe históricamente algún tema específico hablo en forma genérica es completamente dejado de lado y ese es el problema que incluso aquí en este caso lo vio Kuhn con su libro lo que son las estructuras de las revoluciones científicas en 1969 si no me equivoco cuando se da cuenta de que él siendo un científico de las ciencias duras no puede dialogar con los científicos humanistas o los hombres vinculados a ciencias sociales entonces viene la pregunta bueno pero entonces están las ciencias duras y las ciencias blandas o las ciencias humanas y las ciencias no humanas pero como si todas las ciencias son humanas entonces él hace esta suerte como de análisis donde se da cuenta de que cuando existe un conocimiento nuevo genera una crisis y esa crisis requiere que se pongan de acuerdo en diferentes partes y ahí es donde viene el concepto paradigma entonces yendo al dibujo que está abajo que en el fondo es la primera observación o cuando se inicia la era moderno de los ovnis nosotros que tenemos acá un problema en cuanto a conocimiento y en cuanto a creencias en el caso de los ovnis las creencias han superado el conocimiento porque el conocimiento es muy escaso entonces necesitamos sí o sí tener o crear ciertos paradigmas que ayuden a ponernos de acuerdo para analizar y estudiar este fenómeno dejando de lado completamente lo que significa la subjetividad o esta idea o estas creencias que por décadas han acompañado basado en lo que significa la especulación y en cierto modo lo que cada uno cree que es correcto que eso también en este caso y en muchos otros es un verdadero error no sé si parece que algo pasa con la presentación que no puedo cambiarla no sé si se puede cambiar ahí creo que no puedo cambiarla me parece que se se nos se nos cayó Rodrigo se cayó la transmisión de Rodrigo vamos a esperar unos minutitos para que para que se reconecte ahí está ahí está nuevamente sí de repente se fue todo a negro sí no pero ya lo tenemos acá en pantalla ya voy a compartir la presentación son cosas que pasan con esto de las transmisiones ahí viene ahora sí se pudo se ve ahora ¿no es cierto? sí sí ahí está bien bueno vuelvo entonces tenemos el problema con que el conocimiento y las creencias vinculadas a la ufología no se comparten entre la comunidad y ahí es el problema mayor y la razón de eso es este pequeño esquema que tenemos acá que podríamos considerarlo como el mito del eterno retorno sí ahí en ese caso inicialidad estaría feliz porque si ustedes se fijan es un pequeño esquema donde hay años claros y específicos que cada uno tiene una significancia muy interesante parte del año 47 de la era moderna de los ovnis y entre el año 47 y el 50 hay como una suerte de yo diría veamos como una observación como una espera algo que en general la comunidad sobre todo la comunidad norteamericana se encontraba como yo diría una suerte de letargo hasta que en el año 1950 sale ese libro que es muy importante que no es muy bien no es que sea muy bien no es considerado que es el libro el mayor Donald Cainhall que significa o que perdón que guía por título The Friends Social Are Real es decir los platillos voladores son reales con ese libro Donald Cainhall que es lo que hizo unificó la hipótesis extraterrestre con los ovnis o platillos voladores que en ese momento se estaban observando resulta que el año 52 inmediatamente aparecen los primeros contactados y vamos a ver más adelante que está en contraposición a lo que se esperaba que era una invasión algo mucho más severo pasa todo lo contrario los mensajes venían más bien de orden mesiánico y precisamente el año 52 se modifica el nombre de estos aparatos de fly saucers que son platillos voladores a UFO que es objeto volador identificado y lo hacen a través de o en cierto modo por un tecnicismo para desmarcarse de inmediato de lo que era la hipótesis extraterrestre pues bien el 57 viene de la primera abducción o el primer supuesto secuestro que es de Vilas Boas en Brasil el 61 de Betty Barney Hill en Estados Unidos y ambos son las abducciones canónicas entonces ya la hipótesis extraterrestre está completamente insertada en lo que significa la ufología vamos al año 69 donde Jack Vallée sale de esta hipótesis extraterrestre e ingresa a la hipótesis parofológica haciendo un verdadero sisma lo que significa el estudio de estos aparatos o fenómenos pero bien el año 77 hay un libro muy interesante que es de Michel Monerrie que dice y si los ovnis no existieran si bien es un trabajo que fue un año previo pero ese año lo publica y en ese año comienza lo que se llama el neocesticismo basado en la hipótesis psicosocial es decir no niega que hay un fenómeno detrás pero más bien un fenómeno de la sociedad pues en este digamos entuerto de hipótesis hablemos extraterrestre parofológica e hipótesis psicosocial en 1981 hay un libro que es clave que es Missing Time de Bob Hopkins quien separa los extraterrestres y separa las abducciones del contactismo y el contactismo pasa a ser en el fondo el mensaje o el enlace con los extraterrestres buenos y las abducciones son en cierto modo realizadas por extraterrestres malos con una famosa agenda alienígena entonces ahí estamos ya empezando como el arfino y entre 1981 y 2012 todo esta yo diría más bien este complemento de cada una de las hipótesis se hace acreedor de distintos investigadores de distintos congresos pero el 2012 es un año clave que también es muy poco considerado tanto como los libros porque el 2012 algunos de ustedes se tienen que acordar se habló más de un año respecto a lo que iba a suceder el 21 de diciembre de ese año con una especie de fin de mundo por el término del supuesto calendario maya con una especie de enlace con hermanos mayores con seres interplanetarios con seres de otros mundos con un cambio incluso en la percepción energética con un cambio en muchos sentidos y la verdad que no pasó absolutamente nada aquí hubo horas de programas entrevistas libros y se habló más de un año respecto a este tema y aquí los que les gusta la ufología pueden hacer memoria es cierto todavía por suerte están disponibles algunas de esas entrevistas donde solamente se habló de eso como que era el sí y el no pero con un 80% del sí porque estaban todos esperando que sucediera algo no pasó nada entonces también entramos en esta parte del largo entre el 2012 y el 2017 quizás es un poco antes que el 2015 cuando sale el primer reportaje del New York Times respecto al ATIP y los tres videos de la US Navy y los tres videos se hacen públicos en el año 2017 y tal cual como en la primera parte del 47 al 50 del 17 2017 al 2021 que es cuando sale el año pasado el informe del Pentágono al Congreso viene una suerte como de secularización de la ufología salimos ya de la parte más bien etérea salimos de la parte hipotética extraterrestre hipotética psicosocial hipotética parofológica y nos adentramos en un fenómeno físico un fenómeno físico reconocido por autoridades entre comillas competentes que de una u otra manera están frente a algo que no entienden que puede ser y que supera todas las expectativas y todas las tecnologías que ellos desarrollan entonces vuelvo a insistir que el famoso mito del eterno retorno aquí se da pero en forma excepcional de manera bastante clara y con ciertos hitos que es necesario conocerlos para entender de qué estamos hablando ahora basado en eso mismo independiente a las hipótesis que se planteen a los libros que salgan y a las ideas de ciertos investigadores aquí yo les reflejo y les muestro tres casos que el caso de Irán de septiembre del 76 donde dos aviones F4 son bloqueados por fenómenos que en realidad son objetos porque estaban captados por radar el caso Ballantash que en Australia del 78 donde se desaparece un avión con un piloto y también hay un contacto de radar y también los controladores tanto del centro control de Melbourne como de la torre de la pista observan ese fenómeno o ese objeto sobre la aeronave y el caso Brasil que ocurre en dos aeródromos específicamente en el sector este en el sector de la costa brasileña con la observación de 21 objetos que son captados por radar y lo más interesante de eso es que el día siguiente es decir el 20 de mayo 1986 después de que cinco aviones de combate salen a interceptar estas cosas estos fenómenos o estos ovnis el propio jefe de Estado Mayor Octavio Moreira Lima de la Fuerza Aérea Brasileña del sector o del Ala Sur tiene que salir a una creación de prensa diciendo que efectivamente se encontraron con 21 aparatos que no saben lo que son entonces hoy día cuando vemos los videos de Estados Unidos de la US Navy se habla de algún tipo de drone de tecnología pero aquí estamos hablando del año 76 78 y 86 donde en cierto modo la tecnología por muy avanzada que estuviera no generaba el comportamiento de estos fenómenos que acabamos de observar y ahí cae de cajón de que estamos frente a algo que vuelvo a insistir no entendemos de qué se trata y es muy superior incluso a nuestra propia idea de lo que son los fenómenos espaciales aeronáuticos entonces ahí es donde viene el concepto de ufología aeronáutica de que hay que analizar un fenómeno que está en el aire y que hasta antes de que se creara o antes de que la aviación entrara de lleno este fenómeno causaba ciertos estragos a lo que era la actividad aeronáutica para poder entender un poco la ufología vuelvo a insistir el año 1950 se hace la unificación de lo que es la hipótesis extraterrestre y esa unificación es muy interesante porque viene de antes es decir el año 47 parte de la era moderna de los ovnis pero ya de Plutarco se habla de vida fuera de nuestro planeta Kepler también lo mencionó Herbert Wells con la guerra de los mundos y Charles Ford ya en 1919 están hablando de vida fuera de nuestro planeta o sea es algo que ya para nosotros era más bien no cotidiano pero una idea preconcebida por ende la aparición de estos aparatos tuvo un gatillante que fue muy interesante que fue toda la difusión que se hizo en forma previa aquí lo podemos ver vuelvo a insistir ahí está la guerra de los mundos ahí está el libro de los condenados pero hay publicaciones en Estados Unidos Air Wonder Story Amazing Story que si ustedes ven y si no me creen aquí tienen estas revistas del año 26 30, 35, 46 lo que se está observando ahí como cómic en el fondo son aparatos voladores con forma de plato o forma de platillo que están haciendo invasión a la Tierra y hay un gran personaje que también es clave en esto es Ray Palmer que era precisamente el de Amazing Story que luego de la observación de Kenneth Arnold publica en la revista Faith esa esa portada de 1948 porque si bien la Era Moderna de los OVN es parte del 47 cuando se hizo público el 48 cuando tiene esta suerte como de cambio radical de que efectivamente estamos siendo de una u otra manera visitados por algo por alguien hasta que Donald Cajol lo aterriza a esta función o esta intención extraterrestre para que luego aparezca el primer contactado de los seis cardinales que George Adansky a partir del año 52 y la historia ustedes ya saben lo que sigue el punto está en que ya vimos Villas Boas ya vimos Barney Hill pero por ejemplo James Harder en 1969 planteó de que existían 59 razas visitando la Tierra o sea cuando Cicto Paz en alguna conferencia dijo esa información ya se había comentado eso en el año 69 y vuelvo a insistir Missing Time con Hopkins lo cambia y volvemos a tener extraterrestres buenos y malos o sea esa dualidad siempre va a existir en nuestro entorno ufológico la hipótesis psicosocial es algo que de una u otra manera se consideró como el neoscepticismo ha seguido desarrollándose y tiene en cierto modo muchos adeptos porque de una u otra manera está la interpretación por parte de los testigos la hipótesis para ufológica que si bien partió con Carl Jung Jacques Vallée en el año 69 es quien la profundiza tiene exponentes de un alto nivel como en este caso John Kill José Antonio Caravaca o el gran otro de Freddy Alexis que hace muy poco sacó su libro en el 2020 y también hace como una revisión completa de lo que es la parufología entonces cuando volvemos a este famoso el mito del eterno retorno acá nos damos cuenta que Eliade hace como nos mira como con una lupa porque efectivamente efectivamente hay un hay un yo diría que la ufología es la pseudociencia de la posmodernidad es decir en 75 años se desarrolló todo lo que significa los sistemas de creencia de la historia humana desde lo más delirante hasta un escepticismo casi también militante y hoy día nos encontramos en un proceso ya secularizado 100% donde casi es poco prudente hablar de extraterrestres pero sí hablar de fenómenos que es el famoso UAP también hay una disputa entre ufólogos con respecto a la conceptualización porque si ellos son patrullos voladores después eran UFOs o llamados ovnis hoy día son fenómenos fenómenos aéreos no identificados UAP entonces esa configuración o ese cambio de nombre también a algunos investigadores no les gusta porque según ellos estamos hablando de lo mismo o por otro lado se está haciendo una modificación de acuerdo a los intereses de quien está detrás de todo esto que también es una interesante apuesta pero vuelvo a insistir aquí hay tres casos chilenos el caso de la Chile de Puerto Montt en el 88 el caso Arica del 97 que fue el que creó el CEFA que el día del comité pasó a hacer sección un avión militar el caso Angostura Paine otro avión militar de la aviación del ejército que a raíz el desavistamiento el 21 de marzo del 2000 a mí se me designó como tema de tesis la introducción al fenómeno OVNI propiamente tal y consideraciones para la seguridad aérea es ahí donde entra como digamos ya a tomarse bastante en serio este fenómeno porque no estamos hablando de extraterrestres no estamos hablando de hipotesis psicosocial no estamos hablando de parofología estamos hablando de fenómenos físicos que de una u otra manera altera las operaciones aéreas en curso y por qué porque la seguridad de operaciones hoy día es clave desde el punto de vista aeronáutico si ustedes ven ese esquema es prepandémico estamos hablando de 36 millones de operaciones al año se proyectaba al 2025 pero hubo un pequeño retroceso hoy día se proyecta al 2030 que se duplique es decir 70 millones de operaciones al año y 70 millones de operaciones al año es mucho si ya con 36 tenemos 4166 operaciones por hora 69,4 operaciones por segundo eso hay que duplicarlo el espacio ahora está saturado o se satura sobre todo en países desarrollados con mucho tráfico entonces cuando uno analiza desde el punto de vista reglamentario tal cual como en Chile que la DGAC depende de la OASI ustedes ven que hay directivas circulares procedimientos normas y reglamentos de ADAC DANDAR ninguno de eso hablaba de este fenómeno y este fenómeno ya se viene dando dentro del mundo aeronáutico hace bastante tiempo con casos como esta il de Portomón que es del año 88 entonces la pregunta es ¿qué se hace con esos casos? si estamos hablando que hay una violación del espacio aerocontrolado hay un peligro operacional en cuanto a estos fenómenos se puede generar o se generan incidentes de vuelo absolutamente y hay un riesgo no mitigado que es lo más interesante porque todos los entrenamientos que se pueden hacer todos los simuladores que se pueden hacer por parte de las tripulaciones en ninguna parte y en ningún reglamento figura que íbamos a hacer con estos fenómenos uno está preparado para volar en caso de emergencia si tiene una falla técnica de motor o aquí vemos por ejemplo los fenómenos regulares que de una u otra manera son conocidos estudiados y que afectan al mundo de la aviación vemos la emergencia vemos la emergencia producto de la cinética o la falla de los motores vemos los factores humanos y actividades muy importantes vemos el problema de la fauna el problema las pistas cada vez están metiéndose en lugares donde transitan o lugares de ruta de aves vemos los problemas meteorológicos el cambio climático ha traído problemas meteorológicos por supuesto hay un cambio hay un cambio climático que si bien no se sabe las dimensiones concretas ha provocado ciertas condiciones que en ciertas zonas geográficas no se daban hay un tema orográfico con lo que significa la creación y construcción de pistas hoy día el espacio aéreo está saturado y las pistas requieren de un espacio aéreo no tan saturado pero ¿y qué pasa con el fenómeno que está al final? ¿qué pasa con estas observaciones o con estas manifestaciones de los mismos origen porque aquí hablamos de efectos que están de una u otra manera atentando contra la seguridad de la operación aérea y es ahí donde viene este concepto y por eso nace la ufología aeronáutica como concepto que partió con el libro que hicimos en el año 2010 que venía siendo trabajado de mucho antes si bien de una forma quizás despectiva en una publicación sale que la ufología aeronáutica no es un concepto nuevo claro el primer caso efectivamente de Kenneth Arnold es un caso de un piloto que reporta nueve fenómenos o nueve objetos extraños es un caso aeronáutico pero el concepto propiamente tal no se había señalado lo que se había señalado era el cambio de la codificación o el cambio del nombre de ovni pasó a UAP y ese nombre o esa designación para el fenómeno lo hizo Richard Haynes a través de NARCAP del año 1999 ¿para qué? para generalizar porque cuando hablamos de ovni hablamos de objeto y el objeto es masa que de una u otra forma puede ser detectado por un equipo electrónico salvo que tenga condiciones especiales cuando hablamos de fenómenos hablamos de una manifestación que a veces incluso es luminosa es gaseosa no tenemos idea porque no se aprecia en el radar o como ha sucedido en caso en Chile y pasó en 1986 se observa en el radar pero no se vea con el ojo humano ese grado de complejidad permite que el concepto UAP sea el correcto porque si bien no está cargado con lo que significa la mochila de todas las hipótesis que señalamos el concepto habla de una manifestación anómala que de una u otra manera entorpece una operación aérea eso es todo acá les voy a mostrar un caso que es muy interesante y ha sido bastante poco difundido que ocurre en Punta Arenas el año 2011 esto ocurre el 3 de marzo del 2011 en el aeropuerto Cali Baños del Campo ahí está con un circulito donde se aprecian dos manifestaciones o dos fenómenos o dos objetos porque aquí caben todas las clasificaciones ya que es observado por distintas formas es observado desde tierra es observado en el aire y es observado en el radar pero estas las veces que fue observado son interminentes es decir eso que estuvo en Punta Arenas volando o ingresó al espacio aéreo controlado estuvo varias horas haciendo ciertas maniobras y en algunos momentos se hacía visible y en otros no por ende es un fenómeno muy interesante y muy complejo para colocarlo en contexto el primero el que está en este caso a mi izquierda y ustedes lo pueden ver a su derecha es el ovni porque es objeto que estuvo sobre el ferro mirador ya en el sector oeste de Punta Arenas ahí tenemos la ciudad como para que se hagan una idea esta es la ciudad vista desde otro ángulo y el que está sobre el estrecho Magallanes es el segundo o la segunda observación que a mi entender es el mismo fenómeno o el mismo objeto que se produce prácticamente media hora después y que previo al aviso a una aeronave se hace visible en el radar ¿cuál es la gracia? esto que aquí hay dos audios que los vamos a ver a continuación que son de dos aeronaves distintas el primero es el que hace la primera denuncia formal cuando está en vuelo y va desde Punta Arenas hacia Porvenir y él como dice acá como ve la 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 diapositiva si usted ve la primera línea roja que está abajo el piloto despega de la pista dos cinco Punta Arenas hace un viraje a la izquierda para tomar un rumbo el 115 hacia el este hacia Porvenir cuando hace el viraje observa el Fanny número uno que se encuentra también abajo y es ahí donde hace el llamado al radar consultando porque la descripción que hace es muy interesante ustedes la van a poder escuchar que él mismo dice esto parece una nube pero no es una nube y parece como una aeronave por favor vamos a colocar el video a continuación Buenas tardes ¿no se puede apreciar que él es un tráfico desde el sector de la ciudad hacia el sector de Cerro Mirador? ¿no se podría apreciar que él es? pero fue combustible en las nube recibido negativo tráfico por este control en el sector de Ciudad Cerro Mirador me confirma si pudo apreciar si efectivamente era tipo aeronave helicóptero negativo 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 cuando te podría apreciar ¿qué es lo que era? dentro del ácido de Fuentes Martínez usted le está moviendo un poco menos de un tráfico de la pero al parecer era un tráfico de policía recibido DAP-1-2 los únicos tránsitos que tuvo antes del despegue fueron helicóptero naval procediendo desde el este del aeropuerto un reactor militar en navegación ILS solamente eso un tráfico todo opiado por el momento ya no se para avisar pero cualquier que no se diría cuando se diría era era parecido la nube como camuflado con la nube pero con movimiento errativo recibido DAP-1-2 frecuencia aprobada con por venero ya no sé si me escuchan Cristian bueno ¿me escuchan? Cristian escuchamos Rodrigo bueno si ustedes se fijaron en el audio y vieron ahí la transcripción lo interesante cuando sale e indica el 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 piloto le dice es un tráfico desconocido parecía o está camuflado como una nube pero con movimiento errático y el controlador le dice recibido le hace primero informa todos los tráficos esenciales de la zona y lo despacha le dice pase con por venir o sea chao en realidad nosotros no lo tenemos en presentación por lo tanto lo que usted está viendo es muy interesante pero tengo más pega que hacer así que hasta luego así de simple porque en realidad no significó ninguna suerte como de interrupción o de incidente de vuelo en ese en esa operación que está en curso el punto está y el que el audio que vamos a escuchar ahora es el que viene posterior estamos hablando veintitantos minutos después donde el controlador llama a otro avión que es el que vemos en pantalla que viene desde Puerto Williams para aterrizar en Punta Arenas y él hace presente de que en su línea recta a cuatro millas de distancia tiene un tráfico no identificado que ya había sido denunciado por otro aeronave de su misma compañía y que de una u otra manera tiene que tener cuidado porque eso está al frente y que ya en el momento que le consulta había dejado de estar en presentación pero estuvo exactamente a cuatro millas frente a la otra aeronave que venía en curso por favor escuchémoslo información de tránsito desconocido de acuerdo a observación radar primario a las doce cuatro millas evolucionando en el sector intermedio de Porvenir y Punta Arenas altitud desconocida desplazamiento lento y errático a las doce cuatro millas a las doce cuatro millas sí le hago la observación debido a que hace veinte minutos fue observado por parte del piloto de su compañía un objeto desconocido en el sector de ciudad y cerro mirador ahora se perdió el contacto con observación de radar primario ok, copiado el doce no estuvo a las doce cuatro millas orbitando y evolucionando en el sector vertical en el estrecho ok, copiado nosotros tenemos una nubosidad vamos a evitar la nubosidad no tenemos nada a la vista por el momento solamente una nubosidad a las doce cuatro millas aproximadamente recibido ahora sí Rodrigo ya bueno en este audio quedó claro de que esto que había anunciado el primer piloto ahora se hace visible en el radar sobre el Espíritu Magallanes estamos frente a algo que como bien señalaba desconocido con movimiento errático y el piloto de esta aeronave le dice no tengo la vista nada más que una nubosidad a cuatro millas en línea recta a cuatro millas a las doce en cuatro millas entonces esto de una otra manera no sé si se hizo físico se desintegró se desapareció se hizo invisible y ese es uno de los grandes misterios que tiene este fenómeno es decir aquí estamos frente a algo que no tenemos como poder de una u otra manera encasillarlo dentro del conocimiento que tenemos pero son fenómenos que suceden y son cosas que como quedan en este registro pasan entonces yo creo que ya es el momento de juntarse desde el punto de vista académico y también aeronáutico y tomar esto de una perspectiva un poquitito más objetiva dejando de lado completamente las visiones idealistas la especulación y por supuesto la idea que tenga cada uno esto cada uno puede creer lo que quiera el punto está en que tenemos unas manifestaciones que son reales que son a veces un tanto peligrosas y que es momento de empezar a mitigarlas eso no se ha hecho ese trabajo está pendiente ajeno a la contaminación de la información que hay bueno como conclusiones primero es que el fenómeno aeronómalo real y concreto en ese sentido no hay duda alguna que estamos frente a un fenómeno que está presente como lo acabo de señalar la aviación ha tomado una posición abierta en ese sentido y hoy día si un piloto hace un informe se toma muy muy en serio porque esto es algo real o sea si antes lo mandaban al psicólogo que fuera a analizarse la medicina aeroespacial si lo dejaban fuera abuelo porque hacía el ridículo hoy día al contrario incluso hasta se ha sobremencionado ciertas observaciones porque los pilotos son seres humanos y también cometen errores de percepción es un tema también aquí ninguno va a hacer algo en función de salir a la tele o por hacerse famoso pero hay casos como el que mostramos ahora o los casos aeronáuticos que son de alta complejidad que de una u otra manera por mucho que el escepticismo negacionista busque explicaciones al contrario el escepticismo negacionista estos casos los deja de lado es decir analiza y destruye los casos malos o los casos que de una u otra manera tienen explicación o interpretación etcétera pero cuando hay un caso de alta complejidad hacen vista gorda o no entramos a la discusión porque porque eso da para mucho entonces de una u otra manera acá hay una deuda que hay de punto de vista académico debo insistir y de punto de vista aeronáutico de que hay manifestaciones que requieren un estudio más prolijo todo lo que sucede con respecto al ATIP a los videos de Estados Unidos a lo que hay con respecto a esta información en el caso de Elizondo en el caso de Two Star Academy en realidad es una cuestión sumamente difusa difusa ¿en qué sentido? en que la forma en que esto se hizo público fue una forma un tanto farandulera no correcta quizás vinculado más bien al plano ufológico que estábamos acostumbrados pero hay que entender que la ufología en sí es como una cena tal cual para hacerlo mucho más gráfico y hacer como es la analogía y lo que nosotros estamos hablando en ufología aeronáutica es el ingrediente principal del plato de fondo es decir no interesa la carne lo que venga de aderezo es decir el aperitivo la entrada el agua los revestibles el acompañamiento incluso a la carne el postre y el café son cosas que en estos momentos no nos interesan porque son complementos o condimentos de este gran mundo que es la cena que podríamos considerar la ufología aquí nos interesa lo que nos va hoy día a satisfacer o de una u otra manera a complementar con algo que nos falta que es lo central los fenómenos todo el condimento extra es algo que es parte de la propia cultura es parte de nuestro sistema de creencia en fin y esto de acá ha sido me refiero a los Estados Unidos el reflejo de que a veces nos interesa más el postre o el aperitivo más que el plato de fondo y sobre todo el ingrediente principal entonces los videos son reales en ese sentido no hay duda de que las manifestaciones están ¿qué es lo que son? algunos pueden explicar algunos pueden dar la explicación a todo pero lo que sí es cierto es que pilotos de la Marina Norteamericana que son gente experimental y que de una u otra forma no se van a prestar como para hacer un ridículo es decir filmar algo darlo a conocer hablar públicamente y decir en realidad yo vi algo que no tengo como explicarlo no se van a prestar para eso sobre todo gente que estamos hablando de la potencia más grande del mundo que está probada en combate y todos los apelativos que podamos adjetivos calificativos que podamos considerar nos guste o no nos guste es un problema cada uno aquí estamos hablando puntualmente de este fenómeno entonces los videos son reales y claro son tres y quizás vienen varios más por algo el Congreso pidió ese informe el Congreso norteamericano pidió ese informe del Pentágono y extrañamente el que está encabezando el famoso Take Force es la US Navy y extrañamente la US la USAF la Fuerza Aérea norteamericana está como al margen y eso igual a mí me causa un poco de ruido me causa ruido porque la Fuerza Aérea junto con la CIA nacieron en 1948 y siempre han estado como a la par y al margen de todo el resto de lo que es la organización militar norteamericana entonces en ese sentido esto da mucho que hablar Elizondo es un personaje que es muy interesante de estudio porque dice una cosa se desmiente por parte del mismo Pentágono después no dicen de nuevo nada más sigue participando en todos estos eventos estamos hablando del 2007 al 2012 que funcionó el ATIP y estos tres videos no tienen explicación o el ATIP mientras duró no hizo absolutamente nada sino que hay varios proyectos de investigación previos que por último mostraron un informe final y hoy día vemos a Elizondo en un montón de programas del History donde de una u otra manera es un protagonista de esto sin tener ninguna respuesta o sin ninguna cosa más allá es decir cuando ha conversado o lo han entrevistado él dice bueno yo estuve a cargo del ATIP o sea y el primero desmintió el Pentágono después no habló nunca más de eso y yo puedo decirles que en realidad esto es muy interesante y no sé lo que es o sea está igual que nosotros entonces lo que hay detrás es algo parece mucho más profundo y que de una u otra manera esto simplemente es un uno más de los tantos no sé si voladores bombas de humo pero que de una u otra manera nos están señalando que esto va para allá y vuelvo a insistir desde el 2015 cuando salió el primer reportaje en el New York Times comienza esta secularización donde la en general la comunión fológica está como al mar o sea dejó al margen todas las hipótesis y se encuentra hoy día abierta cualquier otro tipo de información que pueda llegar precisamente de autoridades la autoridad es que están haciendo investigación o quizás ya la tienen hecha pero que también están interesados en este fenómeno entonces esto yo creo que va a dar mucho que hablar y hay bastante paño que cortar todavía ajeno a eso de punto de vista netamente de percepción tenemos que entender que nosotros nuestros sentidos son sumamente limitados lo que nosotros observamos nuestro entorno es algo que es mínimo en comparación con lo que se puede ver dentro de lo que es el espacio y el universo entonces tampoco podemos dejar de lado de que nuestros sentidos y nuestra instrumentalización para poder mejorar esos sentidos todavía es limitada entonces podemos encontrarnos con un montón de otras cosas un montón de fenómenos a nivel yo diría de lo que significa el universo en general que lo desconocemos y ahí entramos al punto inicial que eran los paradigmas ahora contestando la pregunta estamos más cerca del contacto bueno hay que aquí dejar en claro varias cosas la primera es que el universo que tanto señalamos tiene 13.700 millones de años la tierra tiene 4.500 la vida de la tierra 3.500 es decir esa dimensión de tiempo es tal que ni siquiera nos podemos imaginar cuánto es por ende es perfectamente plausible que el universo esté lleno de vida o estuvo lleno de vida o va a estar lleno de vida no lo sabemos las distancias a pesar de que quizás sea errático medirla en años luz está de un punto conoció el universo al otro extremo conoció el universo 97.000 millones de años luz eso también es una cuestión que es muy difícil de imaginar es muy difícil de conceptualizar entonces con ese tiempo de edad y con las distancias ciberales que hay si ustedes me preguntan lo más probable es que haya vida absolutamente este universo estaría lleno de vida el punto es que nuestro conocimiento respecto a este tema y a muchos otros es muy pobre muy limitado y ahí está el mito de la cadena de Platón donde en realidad nosotros observamos cosas que quizás no tenemos idea de qué se tratan ejemplos hay de sobra y sobre el desconocimiento ufológico está el caso de la isla Roberts ¿no es cierto? del 8 y 9 de enero de 1956 un caso que inicialmente comenzó don Pablo Petrovic a quien no sé si verá esta presentación pero voy a chambrarle un gran saludo uno de los pioneros no sé si si el padre pero que esto no sé si podríamos darle una paternidad porque Altamirano tampoco era el padre de la ufología pero uno de los pioneros y en ese caso don Pablo es uno de los pioneros de la ufología chilena y que luego escribió en forma bastante detallada y extraordinaria forma Rubén Gurú Molárez un investigador argentino que hizo los ovnis de la Antártida un libro muy interesante que yo se los recomiendo siempre los recomiendo porque es bueno sobre todo hoy día analizar casuística más que hipótesis o ideas hoy día ya no estamos en época de hacer filosofía ufológica hoy día necesitamos ver casos y casos que no estén resueltos para de una u otra manera no investigarlos porque quizás no tengamos de dónde sacar más información sino que darnos cuenta de que de alguna forma podemos sacar ciertos patrones para tratar en lo posible de entender algo que es inentendible insisto por ejemplo el caso de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea del año 2012 el 3 de septiembre del 2012 que hoy día incluso ha sido minimizado por algunos investigadores como que esto simplemente es una cuestión de interpretación en lo personal me tocó ser parte del equipo que fue hacer esa investigación y que hizo ese informe y lo único que les puedo decir que es uno de los casos más extraordinarios y podemos en algún otro evento ufológico ojalá mi amigo Cristian Riffo me invite para el evento ufológico 2023 en la Serena no importa que sea online participo igual pero podemos hablar en detalle de este caso porque es un caso también que sucedió en Chile con militares y gente chilena en un recinto militar y que también extrañamente es un caso muy poco conocido entonces ahí nos damos cuenta de que esto o está mal investigado yo siendo partícipe de la investigación fue mal expuesto hubo problemas en cuanto a muchos y eso se puede comentar después pero es un caso que está abierto y que también demuestra de que esta manifestación es algo real y que está presente en forma contemporánea o sea no estamos hablando de un caso del 80 del 70 del 50 vuelvo a insistir que nuestro conocimiento es muy pobre porque volvemos siempre a encasillar el fenómeno ovni dentro de la hipótesis extraterrestre yo respeto la posición y creencia de cada persona todos somos libres de creer de ser yo soy libertario en todo sentido me encanta la libertad personal libertad de culto libertad económica libertad de creencia si usted cree que los extraterrestres vienen secuestran gente y no importa que lo metan en una camilla de 1900 o contactan gente y le dan mensajes que se han repetido durante 70 años es problema suyo aquí cada uno cree lo que quiera el punto está en que esta esta creencia no puede ir por sobre las evidencias y eso es sumamente importante ¿estamos acerca de contacto? mi respuesta es no porque ¿de qué contacto? ¿con quién? si no sabemos que son los FANI o los WAP o los OVNI no tengo ni idea que son para mí son un fenómeno múltiple que puede ser muchas cosas y que nosotros la encapsulamos en una sola o en unas dos o tres y lo que sabemos que también es muy básico o en parte obedece a la mera especulación es decir va más ligado a los sistemas de creencia más que a las evidencias y vuelvo a insistir que en ese aspecto estamos en deuda por ende como el fenómeno real se requiere una investigación más prolija más profunda y que de una u otra forma también reúna a distintos corpus de la academia para poder hablar esto en serio en ese aspecto yo les recomiendo la página de investigadores que es la que tengo con mi amigo Carlos Cepeda donde hay cápsulas de la historia y la ufología para poder ahora le hice un pequeño resumen pero ver cada una de las hipótesis con las que se ha tratado de de mucha manera de explicar un fenómeno que es inexplicable publiqué el año 2018 el libro Los extraterrestres han muertos que ha sido también un libro que ha causado algunas polémicas algunos amigos ufólogos incluso hasta dejaron de hablarme por esto ahí está mi twitter arroba como ufón donde lo pueden descargar en forma gratuita porque lo tengo para libre disposición la idea es que mientras más gente lo lea y más podamos discutir respecto al tema mejor yo no soy dueño de la verdad por lo tanto si alguien viene y tiene otras concepciones respecto al tema me parece estupendo les sugiero que compren el libro de ufología aeronáutica donde está gran parte de los casos aéreos está revisión anómala la verdad que es mucho libro que hoy día ha sido muy comentado por lo mismo porque no tan solo los 23 casos originales que teníamos sino que le agregamos más al caso Manises y hay un análisis profundo respecto a los tres videos de la US Navy y lo que esto va a traer en el futuro que eso también yo sé que en este congreso lo vamos a conversar mañana porque esto en realidad es algo que está recién comenzando y eso es muy interesante bueno no sé si hay alguna pregunta por parte de los anfitriones o por parte del público antes de terminar mi presentación sí vamos a pasar más que pregunta en sí hay hartos comentarios hay hartos saludos vamos a ir pasando por el chat para que podamos ir un poco matizando esta conversación a ver ahí voy a ir poniendo bueno voy a sacar un ratito voy a sacar un ratito a Carlos te va a quedar en los comentarios sobre tu cabeza voy a sacar un segundo Carlos bueno ahí está Andrea Pérez Simondini hola amigo buenas tardes también un saludo fraternal desde La Serena gran saludo para Cristian y todos los exponentes Mario Mario Miguel Roja hola saludo desde Rosario Argentina excelente directo saludos amigos desde Cusco Perú gracias por hacernos sentir más terrícolas aquí hay una pregunta ¿qué opinas sobre el cambio etimológico de UFO objeto no identificado a WAP fenómeno aéreo no identificado ¿qué te parece ese cambio? lo encuentro un cambio que era necesario porque vuelvo a insistir hay una carga teórica muy grande que primero la tuvo Plodio Volador después la tuvo OVNI y y hay que ir sacándolo hoy día WAP aparte que nos coloca en el contexto de lo que significa esto un fenómeno muy amplio que se manifiesta de distintas maneras entonces la conceptualización WAP yo considero que es necesaria para analizar el fenómeno en sí y no todo lo que acompaña y condimenta el fenómeno tenemos excelente investigador Rodrigo Bravo Hernando Valdigueso muchas gracias soy Alexi grande Rodri María Cecilia de Sumo que opinas de la mutilación de animales bueno la mutilación de animales es un tema que también está dentro de ese condimento porque yo considero que la mutilación de animales igual va de la mano más bien no sé si con con esta suerte del absurdo que la marofología lo trabaja muy bien ahí hay un par de libros también bueno Fede el éxilo algo menciona respecto a ese tema también lo ve José Antonio Caravaca está como absurdo porque analizemos desde el punto de vista práctico alguien que viaja en el tiempo y espacio y que venga a la tierra no es cierto dejando años luz o no sé a través de un sistema que para nosotros es desconocido llega acá y lo primero que hace es tomar a una persona meterla en una camilla ponerle aguja o agarrar una vaca y mutilarla o sea la verdad que hasta nosotros vamos a ni siquiera vamos al frigorífico vamos al supermercado o a la camisería no necesitamos hacer eso entonces la mutilación de animales yo creo que va más ligada a un sistema de creencia porque a veces hay mutilaciones de animales producto de otro tipo de animales o hay hiato no sé y se le se le echa la culpa a este tipo de manifestaciones ahora bien no podemos descartar que también hay ciertos fenómenos que pueden ser no necesariamente multidimensionales ni extraterrestres ni nada por el estilo sino que fenómenos de acá hablemos de luces malas hablemos de encima len hablemos de fofaites que de una u otra manera también se han asimilado a este tipo de situaciones como son las mutilaciones o ocho eventos similares hay escritos respecto a ese tema pero lamentablemente todavía no se puede comprobar de que sean ellos de una u otra manera responsables de ese tipo de acciones entonces yo creo que para mí va más ligado a la parte mitológica más que a la física y real ahora si hay entes que son más profundos bueno hay que bienvenido sea porque insisto en la pregunta falta mucho todavía por investigar de manera objetiva Carlos Lucas dice en 1917 fue creado el primer drone tomando la idea de Nikola Tesla no sé si había escuchado eso o me dijeron que sí no o sea yo sé que Tesla tiene un preguntario muy interesante que también sería bueno un día escuchar o saber qué es lo real y qué es lo fantástico de Tesla está muy interesante gracias por la mención dice Fede Alexi yo lo recomiendo los que tengan la oportunidad contáctense con él porque es un libro bastante bueno a ver hoy día vivimos una época donde las cosas hay que entregarlas casi digeridas por un tema de tiempo más que de intelecto cuando hacemos filosofía ufológica a veces sale un poco complejo y la gente que ha intentado hacerlo la verdad que termina alabándose a sí misma en el caso de Freddy hizo un muy buen trabajo porque hizo una especie como de resumen de lo que significa la parofología haciendo también una propuesta muy yo diría interesante que es su gran otro de esa otra edad y que también hay que meterle en la discusión aquí cuando hablamos de ciencias hay que incluso meter hasta la filosofía todo lo que significa de una u otra manera el pensamiento humano entonces en ese aspecto la propuesta de Freddy la encuentro buena yo sé que vienen más libros una trilogía que está preparando así que los invito a que lo lean y lo integren a esta discusión que es de una u otra manera ver más que la explicación los efectos de este fenómeno no tan solo ahora ni del 47 en adelante sino que yo iría a través de la historia de la humanidad excelente investigador con un gran conocimiento y muy muy buen humor dice cada día abrazo desde Mendoza Argentina Raúl Díaz gracias yo en ese aspecto la verdad que estoy sonado y estoy condenado es muy raro esto lo hice con la máxima seriedad por favor no me van a interpelar pero los que nacen chicharros ustedes saben cómo mueren está bien elaborada y actica la teapositiva Rodrigo Bravo dice bueno Mario también nos dice excelente exposición hace un año adquirí el libro Ufología Aeronáutica justamente no nos ha encontrado ni en la serena con Juan Castillo saludos sí Juan fue a la serena un par de veces y también aprovechó poner este mismo tema no me recuerdo haber conocido o escuchado este caso de Punta Arenas antes públicamente muy interesante dice E.E. Reyes aquí Claudia el apoyar a los pilotos permite que se libere información sin miedo y si les sucede a nuestros pilotos les pasa en cualquier piloto del mundo dice claro el apoyo a los pilotos para que se atrevan a contar estos temas sí bueno hoy día ya hay una apertura yo no no he escuchado que hoy día se censure alguien porque comente al contrario hay ciertos protocolos que se están cumpliendo donde alguien hace una denuncia y inmediato se hace un informe ahora por supuesto que gran parte de esos informes después tienen explicación no importa pero ya está empezando la cultura de la información es decir hay que esto veremos por la seguridad aeroespacial informemos claro un comentario Hugo Camus que va a ser expositores mañana excelente presentación evolución histórico sociológico del fenómeno aeronómalo contemporáneo objetivo y absolutamente de acuerdo en acometer y enfrentar este fenómeno desde la transversalidad Hugo Camus director del CEFA que va a estar mañana participando de este encuentro y uno de los últimos que destacamos excelente ponencia señor Rodrigo Gavos agradece siempre entre tantas chimuchinas reptilianos y contactados tener información seria ya que Rodrigo Gavos es un hombre serio bueno esos comentarios algunos de los comentarios que tenemos algunos de los comentarios que tenemos acá pero vamos a incorporar también ahí disculpa que te haya tenido que sacar Carlitos pero si no iba a quedar ahí tapado con los pero me imagino que ahí en demonios también hay muchos comentarios saludos así que te dejamos a ti ahora para que puedas comentar de lo que está pasando en demonios muy rápidamente muy rápidamente primero que placer escucharlo a Rodrigo y que didáctico no me acuerdo quién porque hay tantos comentaron en check pero alguien comentó que quería ese powerpoint que buen powerpoint quiero ese powerpoint donde lo puedo bajar decía alguien rápidamente algunos comentarios bueno Mario Mirte excelente exposición de Rodrigo Bravo Alejandro Sarmiento está saludando desde San Antonio Texas Estados Unidos está ahí presente quiero agradecer a Tattoo Moreira por el supercheque de Joacán de Moños recordemos que todo este evento no hace falta aclararlo pero igual está bueno aclararlo que todo este evento fue organizado por Omnivisión de Chile por Cristian Riffo por todo su grupo digamos de Moños simplemente está apoyando acompañando la transmisión retransmitiendo desde el canal de Moños también pero todo el mérito todo el mérito de lo que están viendo en la jornada de hoy y de mañana es gracias a Cristian Riffo que organizó todo consiguió los invitados y bueno invitados de lujo como están viendo y le dejo una pregunta una preguntita sola para bueno las tantas que hay pero elijo una que es así media media así fuerte dice pregunta para Rodrigo dice Carlos Cepeda ¿por qué? ¿por qué? el escepticismo se considera que parte en 1977 si ya había publicaciones anteriores este tío es enemigo hoy a ver yo te lo dejo fácil acá como es el demonio acá no hacemos preguntas fáciles menos mal a ver lo que yo perdón mi imbalanza pero lo que pasa es que el escepticismo nunca ha sido militante nunca ha sido como una una forma de observar este fenómeno como son de hecho la única manera en que se hizo militante fue a través de la hipótesis psicosocial donde se integraron varios escépticos que entre ellos incluso ni siquiera se conocen pero están ahí de la mano pero claro es cierto lo que dice acá quien hizo la pregunta el año 77 Michel Monerrie escribe si los hombros no existieran siendo que antes había una publicación que era de 1968 si no me equivoco que era del famoso Phil Klaas que escribe ovnis ovnis identificados UFO identified haciendo como un libro de escépticos pero vuelvo a insistir y por eso esos esquemas que hice son para poder entender más o menos qué es lo que él estaba criticando o hacia qué lado de qué es lo que era escéptico de la hipótesis extraterrestre en ese momento de la hipótesis extraterrestre y nada más porque el año 69 con Jacques Vallée aflora la hipótesis parofológica y la hipótesis psicosocial vuelvo a insistir aparece o muy fuerte se da en el año 77 que dicho sea paso el 77 sale publicado este libro Monerrie y el 78 publica uno que incluso es más violento que se llama el naufragio de los extraterrestres donde echa por tierra todo lo que es la hipótesis extraterrestre pero ellos no se meten con la hipótesis parofológica ellos solamente atacan el concepto de alienígena entonces nosotros hoy día le decimos alienígena algunos amigos dicen los alientes depende del gusto de cada uno pero esa ese ese escepticismo militante en sí parte con el la hipótesis psicosocial de hecho hoy día en gran medida muchos escépticos incluso escépticos negacionistas fueron en sus en sus inicios grandes sofólogos se conoce que con el tiempo se van desencantando ya dejan de creer y se dan cuenta de que para ellos esta cuestión seguramente son puras patrañas han sido estafados por otros sofólogos en fin lo que sucede cuando existe un movimiento social como dice el gran Sergio Sánchez que genera todo este tipo de cosas todo este tipo de interpretaciones todo este tipo de comportamientos entonces gran medida los ufólogos negacionistas han sido en su época de oro grandes investigadores o grandes expositores ufólogos de esos de creencia de corazón así de yo creo los extraterrestres y con ellos muero bueno se dan vuelta la chaqueta y pasan a ser de los grandes adversarios de esta misma ucología hoy día incluso algunos se llaman ufólogos científicos esa es la denominación que se dan para de inmediato desmarcarse de cualquier cosa que tenga que ver con alguna de las hipótesis que señalamos como sistema de creencia ahí estamos oye Rodrigo Bravo te quiero te quiero agradecer por este tiempo por haber preparado esta presentación gracias yo me acuerdo que lo conversamos hace harto tiempo la posibilidad de que tú vinieras a la serena estaba todo dado para eso pero bueno lamentablemente la pandemia cambió bastante las cosas acá en la región de Coquimbo y en el país en general así que no pudimos tenerte de manera presencial pero fue una excelente presentación todavía siguen los comentarios de mucha gente agradeciendo la información que tú nos entregaste por supuesto vamos a estar atentos para dejarte invitado quizás para junio porque en junio queremos ya retomar quizás las actividades presenciales en junio habitualmente con el municipio de la serena que hay que hay que destacar también de que este evento forma parte de las actividades del municipio de la serena agradecemos al alcalde por supuesto que nos apoya todo el tiempo para poder hacer estas actividades acá en la zona en junio también tenemos el día mundial ovni que lo hacemos todos los años así que ojalá podamos tenerte de manera de manera presencial pero por supuesto si no vamos a estar atentos y vamos a estar invitándote nuevamente para hablar de todos estos temas así que un abrazo muchas gracias gracias a ustedes gracias por la invitación cristian gracias carlos bueno yo encantado cuenten conmigo para lo que necesiten yo en realidad lo único que he tratado de hacer o siempre trato de hacer es hacer educación ufológica es decir ojalá mientras la gente más sepa este fenómeno va a ser mucho más clara o va a dar con mayor claridad sus propias ideas aquí nada es dueño de la verdad yo no soy dueño de la verdad absoluto pero sí creo que hay una cuestión muy interesante detrás que estamos a puertas o en camino algún día a descubrir ojalá así que muchas gracias un abrazo un abrazo Rodrigo gracias que estén muy bien éxito en lo que queda gracias gracias chao